Voy al baño rápido Va Ya le di ready Si, creo que yo también voy a hacer pipí rápido No me tardo, no me tardo Si me invitan, no me enojo Gracias Es que ellos ya hicieron la sala ¿Por qué no nos invitan? No, güey, ya me invitaron, güey Solo tú no estás tú, estás afuera y te quedas Bueno, voy a jugar un solo Solo A ver, ¿dónde estás? Solo el amor duele así Solo el amor duele así Lito Alfaro, una explosión blitz Oh, mames, güey, es que navidad ya para ti Pues ya es navidad, va a ser navidad, tóma mes Y fiana, gracias por los cinco meses, te lo agradezco Un saludo para Alfaro Qué OG skin, bro Es que yo soy el OG, güey ¿Sabes? Ya cinco meses prefiero pagar las sublimitarias Que me rompieron al dogeo, lob, al dogeo, lob Oigan, el evento final de temporada O sea, ¿va a tocar a alguien en especial o en él? Diablo, si estás en casa de Pati, manifiéstate ¿Cómo? Nada, güey Embezando hambre, Chad Oh, shit El Aldo me quiere mandar al diablo a mi casa, güey Diablo, si estás en casa de Pati, manifiéstate ahora Venga, güey, mientras no sea el SAT, me la pela, güey Nada, me da miedo Solo me asusta el SAT, güey Easy, easy Qué buena rol la están poniendo, ¿eh? Dale pues, güey, en corto, listo No, no fuimos al baño juntos Yo fui al de mi cuarto Ah, caray, yo soy la capitana, mira No sabía Más que vi que salió Más que vi que salió Y le dije que me diera un besito Que mejor dije Que le sustituiste el pilipa Que me hara bien Ay Dijo ¿Quieres que te ayude, papi? Así le dijo lo más seguro, güey ¿Te la sostengo, papi? Cuetito, cuetito ¿Qué? No, güey, no A ver, cuetito, Phyllis No, está muy larga Cuetito, Phyllis, cuetito Tengo miedo que no Tengo miedo que no me deje jugar, oiga ¿Por qué? La banearon, güey Por hacer trampa Hacker Porque No pude hacer matchmaking nunca En la de esta A la verga Tiempo estimado, 64 horas Ahí está, ya, ya estamos Ya, sigue de poder ¡Vamos! Ahí está, ahí entramos Pinche skin más fea Phyllis, la neta, güey Es que estuvo bien raro Porque en el torneo Nosotros nunca pudimos hacer la squad Y luego de Ya nos fallecimos Y Mariana y yo Intentamos hacer dúo De que en una partida normal Y no pudimos O sea, decía error de matchmaking Entonces no éramos No sé, a mí se va a hacer que es fake ¿Ustedes copianchan? Sí, lo inventé todo, perdón Solo el amor duele así Ojalá los enemigos Lo metan aquí en mi cuenta Aunque digan que soy pro ¡Ah! Solo el amor duele así Fake Acá todos dicen que es fake Fake news ¿Qué cosa? Lo que contó Ana De este frío noviembre A ver, vamos aquí Chat, eso es real Para qué placentero Oh, pati Queremos placer Gente, vayan al chat de Phyllis Y pónganle gay Como si de un live TikTok se tratara Pónganle gay Sin más contexto Y ya está Hagan raid Noviembre es sin ti Domador de perrito De por la cuatro meses Sí, tal vez era Mariana Ustedes sabían Que antes las raids No existían Y las raids de antes eran Tú en tu stream No, no Tú en tu stream Poner el canal Y decirle a la gente Gente, vayan al chat Esta persona Y llegan Y las raids eran así antes Era de que la gente Fuera a escribir cosas al chat A mí me tocó Cuando no se llamaban raids Cuando se llamaban host No, es que el host es una cosa Siempre han existido los dos El host es de que Ahorita existe Pero ya cambió Pero antes no era así No, pero ahí estaba la raid Y el host Es que es el problema contigo No llegué, amigos Y me van a ganar todas las armas Phyllis, que hay uno en esa casa El host Ay, ya vi, ya vi Yo voy a caer acá Yo voy a caer con Phyllis Gracias Pero yo viene aquí Hay gente aquí, eh Phyllis, ya mamamos, eh Ayuda, ayuda, ayuda Necesito ayuda Ayuda, güey, aquí conmigo Hombre, güey Ayuda, ayuda, ayuda Ya, Phyllis Está aquí, ahí ¿Dónde, güey? Aquí, atrás del árbol Atrás del árbol No, está nada Le falta nada Arriba, arriba, arriba Aquí, arriba Aquí, arriba Ahí viene su equipo A mi me va a la verga, güey Caí del culo, güey Baby, ven Baby, ven Está arriba, está arriba Te pusho Ríbeme, Ríbeme, Patti, rápido Ríbeme Pero agáchate, agáchate No sé en qué estás aquí ¡Patti, atrás de ti! No sé si eso es lo mejor Debe, puta madre La verga Llegó toda la pinche banda Fury aquí, güey Ya me va a tron Ya me va a tron Sí, güey Amablis, tienes que ganar, güey Como ganas en el torneo No, tengo 10 de vida Güey, llegó otro equipo, güey ¿Está puxando? Ahí está ¡Mátalo, güey! Está matando a Patti Verga Verga Tres peces Verga, güey Tres peces Bueno, se repite No, ya me voy yo, amigos Muchas gracias por haber jugado Fortnite conmigo, güey Se los agradezco No, mátalo en pesos, güey Me solía dar una, güey Espera, noches, güey No, noches, papi Descansa, ya el rato Te mando lo que me hubiese Tardamos más en que ama Se metiera que lo que tú jugaste No mames ¿Es verdad? Ahí vais Sí, ya me salí, de hecho No es cierto, ahí estás Ya le diste Listo Listo, Cali Listo, Cali Pero ahorita va a salir A ver, es que fue de Cali Ajá Sí, la primera siempre es así como que medio troll O sea, nada No, el problema contigo, Phil, es que tú siempre estás troll, güey No es cierto Viejo Viejo Las primeras, 10 Viejo ¿Qué anda haciendo, viejo? ¿Un shotcito qué? Se anda tocando el cheto, viejo Viejo Un shotcito, viejo ¿Qué es eso? ¿Unda guardiante qué? Viejo, ¿a poco va a dejar solo, viejo? Un shot, viejo Ya, están imitando al pan Viejo, ¿cómo va a dejar solo, viejo? No Un shot, viejo Un shot, viejo Ah, porque soy muy japonesa Eh, vamos por los 100 beats Yo quiero aprender a hablar coreano Ahora que empecé a ver todos estos K-dramas Ahí está Quiero aprender Vamos a México mejor, güey A México, güey Está muy lejos de México, ¿no? Bueno, mercantil ahí, donde dijeron ustedes ahí Lo primero, acá, acá Ok Dice ¿Qué anime te recomendó la pati? Me dijo que no les dijera Porque luego me pueden espulear Ajá No Pero no lo conocen Los conocen que son ni mierdas ¿Y es muy largo? No Tiene 66 No, no voy a decir cuántos Porque aquí la gente va a saber Vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí Yo voy a caer en esta casa, güey Ok, yo voy a caer en esta casa Yo no he estado No, es que luego Si son bien tronsos ustedes, güey Sí, güey No, no, no No les digas Le van a arruinar la experiencia Y me voy a amputar yo Ah, güey, vamos a hacer una pinche de la azúcar Me tardó tres años en caer Bueno, voy a la casa de aquí al lado ¡Ah, me está matando un loco pico! ¡Ah! Solo corre, solo corre, güey ¿Qué pasó con el de Gref? Ayúdenme Vengan, vengan, por favor Pégale, puti Pégale, puti No, 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 no Phyllis, ¿cuál? Pégale, puti Vengan, ayúdenme Ay, güey, aquí estoy No te siguen, no te estoy siguiendo No te estoy siguiendo No te estoy siguiendo, tranquilo Ya, ya se quedó atrás Le estaban sumiendo la mollera, güey De Sintemesina A ver Ok, ya No mames, güey Hay gente aquí, escucho pasos Viene cerca, ajá Full Metal Alchemy Le atinaron Ese es el que estamos El que, el que Ajá, pero ¿para qué les dicen? Pues, güey Güey, pues, ¿para qué te...? ¿Para qué se emocione? No tengo buena Disparar Claro, aquí cayó alguien ¿No tienes buena qué? No mames, viene uno por mí No tengo arma Tienes uno atrás de ti, pati Sí, pero no tengo arma Mátalo, mátalo Ay, hay uno arriba No, hay otro arriba Ah, la verga Aquí está, ama Ven, ven, ven Está aquí conmigo Amba la verga, güey Mátalo, mátalo Bueno, remátalo Ah, su puta madre Ay Remátalo, güey, remátalo Ah, está trol a malditos, güey Agarra a los minis ahí, baby Oigan, ama, ¿me revives? No, espérame Estoy aquí Nada más quedaba ese, güey No, 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 todavía no fue Me revivo lo revivo Espérate, espérate Espérate Eso, ama Qué perra eres Güey, güey, güey Ahí viene Ahí está, ahí está Escopeta, amiga Ah, son dos Bueno, ya llegaron otros dos Remátalo, que está en el piso El pinche pollo ¡Noooo! ¡Puta madre, soy pendeja! Vaya, lo hiciste muy bien Lo hiciste muy bien, güey Casi te lo chido, güey Estoy bien, estoy bien Dale, 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 ready, güey Ellos porque son unos pendejos No, ma, me lo hiciste bien, güey Puta madre, ¿no qué es? Ya vámonos a la verga entonces, güey Me encabroné, me encabroné ¿Por qué, güey? Déjame agarrar aunque sea un arma No he agarrado un arma Ay, qué pedo es que Pati va corriendo por todo el pinche mapa, güey Sin arma, güey Sin arma, me da nada, güey Oguata yiata Aoy, aoy, a nosora Estás más hambre A ver si pido algo de cenar No sé si prepararme ¿Qué te prepararías? Quesadillas Una casedallita, pa ¿Qué? Bueno, yo creo que no, nomás ¿Tú vas a pedir taquitos, güey? ¿Qué te voy a comer? Muy poco de tu parte ¿Para qué veas, Riley? Yo voy a cenar una fabulosa ensalada de agujo Vamos a cenar ceviche, yo creo Ah, sí, güey ¿Dónde están dando comida los bebés, güey? ¿Es que nos trajeron? Sí, este lo mandamos pedir Ajá Pero está muy bueno, la neta Güey, ¿por qué no se van a la verga? ¿Sí les gusta el ceviche? A mí sí, me encanta Sí Pero nomás me gusta sin cebolla Oh, que la verga, güey Es que la cebolla es asquerosa, güey ¿Cómo les va a gustar la cebolla? La verga Yo tampoco no soy tan fan de la cebolla Pero con eso sí me gusta Es que mira, ahí te va A mí me gusta que hayan el ceviche con cebolla Para que le dé sabor Pero luego se la quito Porque no quiero masticarla O sea, me gusta Pero no me gusta masticarla Ni se siente ya todo junto Sí, güey Ni se siente, güey Ah, güey, sí se siente, se escucha Y ese me da ansiedad Aparte no es su madre, Pati Alguien, por favor Ey, vamos a México No puede hablar de lo que le gusta, güey Vamos a donde quieran, güey México, México, güey México, güey Igual Pati va a morir Con Aldo, con Pati Ay, chinga tu madre Es cierto Dale, güey Venga, dime si tú estás La cebolla es God, güey Sí, pero Pati no le sabe la vida, güey No le gusta el queso, imagínate, güey Igual tampoco no como cebolla, pero Pero es buena, güey Yo sí Pero para guisar Se ocupan muchas cosas Sí La cebolla se usa casi en En todo Sí, sí La gastronomía, güey Simón ¿A poco las salsas tampoco te gustan con cebolla, Pati? No De hecho, casi O sea, bueno No, sí, o sea, pero Que no venga como Está muy molida Ajá, exacto O sea, lo que no te gusta es sentir La textura No, no me gusta la sensación Porque en realidad sabe muy bien Y a mí me gusta De hecho, yo cocino con cebolla Pero te digo, se la quito Ya, ya, ya Ah, existe la cebolla en polvo Esa es con la que yo cocino Con la cebollita Viene gente Viene gente Un güey va a caer primero No, no mames ¿Dónde van a caer? Digan, dígan dónde Cáigan, cáigan Cáigan, cáigan Amigos, yo voy a Cepi, se piso como Closh Perdón Venga, aquí viene un vato Yo voy a caer aquí, en esta Verga, yo llegué muy mal Yo estaba con ustedes Ok Ok Yo tengo un sub Ey, hay dos conmigo, eh Tengo disco, güey Este, alguien Los voy a poner a bailar, eh Por si hay pedos No sé con puti ¿Están disparando pa ti? ¿Están disparando pa ti? Lo puso a bailar Lo puso a bailar Sube, sube, sube Está bailando, está bailando Está bailando Me están disparando Ay, me hicieron bailar A mí también Fui yo, güey Pili, ayúdame No mames, güey No mames, güey Hay uno conmigo A la verga, güey Aquí, güey Lo maté, lo maté En tequeras de humo Hay otro aquí adentro, Feliz Va atrás de ti Atrás de ti, Feliz Atrás de ti Atrás de ti Ya lo tumbé Uno A otro el otro Intenta reírme Dame un toque Dame un toque Me voy a morir Dame un toque Me voy a morir Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Llegaron todos Qué boludo Ay, güey No se hay putas armas nunca, cabrón Está aquí, está detrás Güey, no sé qué nos está pasando, güey Me estoy imputando Güey, doy armas y ningún puto lado, güey Me estoy imputando Me faltó un disparo Maté a todos Me faltó ese perro otra vez Me pasó la pinche misma mamada La misma pinche mamada me volvió a pasar Un puto cofre, güey Me da una puta revólver Vete a la verga, güey Se salieron Se salieron Son streamers night Los pendejitos esos, entonces, güey Dale streamers night Dale así, güey Dale así Que vuelvan a buscar Los hijos de su puta madre Me van a pelar toda la verga, güey Son putos malos Los pinches jodidos Van a salir un puto revólver A la verga, güey Un puto cofre, güey Me sale una puta revólver Y si no decimos dónde caemos Y si no decimos dónde caemos Dale a verga Que caigan los pinches jodidos, güey Son malos Mira, no, mira Pongan su cámara entera Y hasta que caigamos Ya la ponemos Pura verga, yo voy a tapar el mapa, güey No se escuchan lo que estoy diciendo Quiero que lleguen los hijos a su puta madre, güey Les voy a hacer mis putas Ok, 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 ok Jalo, jalo Que sigan Amabliscas y se lo chingan, güey Amabliscas y se lo chingan Nos los van a pelar Están bien pinches jodidos los men Nomás porque se acaban con las putas armas ellos, güey Bueno Que no tenía escopeta Tampoco Si ocupamos que Paty no muera, güey También, güey Es lo que ocupamos Ay, tú también estabas muerto igual que yo, güey Igualito A la verga, güey O sea, el día que tú me revivas Cuando me revivas, Aldo Prepárate, prepárate, güey Porque en esa pinche partida, güey Te va a revivir, güey Ah, ok, ok, sí, sí En esta ¿En esta? Guáchate, güey, guáchate, güey Esta Ojalá hayan entrado los pinches stream snipers muy pendejos, güey Espérate, güey ¿Dónde están los pinches stream snipers todos pendejos, güey? Los quiero ver, güey Los quiero ver, güey Quiero ver, güey Quiero ver que caigan, güey Quiero ver que caigan los hijos de su puta madre, güey Aldo, de Spillers se le ve todo Fortnite 2G Vamos otros a México, güey No, va a caer ahí, gente Vamos acá No, no, ahí no me gusta Acá No sé, güey Eligen, eligen los Se coge a los stream snipers Ahí está bien Está muy enojado Sí, mis alineadores, chat Está furioso Vengan acá, pinches snipers de mierda, güey Los quiero ver acá, hijos de su puta madre, güey Ok Los quiero ver acá, pinches niños con su puto control de play 4, güey Acá los quiero ver, hijos de su puta madre Ok, let's go Se los llevo El pinche Lustrucru ese, güey Me perdió, mora, mis paladares ¿Qué? La maldición de Lustrucru Ahí vienen, eh Ahí vienen los jodidos Sí, son los mismos ahorita Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen ¿Los ven? ¿Amigos? No voy a llegar, güey ¿Me escuchan? No voy a llegar Ahí vienen, los están viendo Ahí vienen ¿Dónde están? Allá ¿Sí llegan o no llegan? Yo caí en el pasto, güey No llegamos Ok, retrasad, retrasad, retrasad Pati, vente para acá atrás Vamos a lutearnos acá Voy Se la creyeron Oh, 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 oh Troma Oh, my, guay Ah, pendejo ¿Lo mataste? Bueno, güey, báilale Báilale, báilale al pendejo ¿Dónde lo mataste? Eh, por acá, cerca de la mansión Ah, acá hay otro Ahí, 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 ahí Ten cuidado, güey Igual están en desventaja Remátalo si puedes Ya lo rematé Bien Ya se fue la verga ¿Hay arma ahí? No, ¿verdad? Eh, no, no Estoy poniendo el sitio Hay más armas por acá Pero ya falta más Reviaste para acá Porque no hay armas ya Traigo un fusil nada más Traigo una escopeta El menso ya nada más se hincó Porque no llegó por arma Que se quiso regresar Mi amor Yo sé que aún estás a tiempo Es que no me quiero Separar de este chat Ven, pati Uy No, si venía con más gente Broncolín Digo, dijo Y hay otro de 50 Ponte al 100, ponte al 100 Y toma esta arma Vale, vale Bueno, no, más bien Toma eso tú Y ponte al 100 Vale ¿No hay más gente ahí, güey? No Nada más que no Ah, aquí está el de 50 Nadie vino Era Que murió con dos No, ya lo maté Es que es la contra, güey Cuando los estamos esperando Dicen, ah, pues ya no Vamos, vamos, vamos ¿Estás bien? Ah, es de buscar Ah, ok, no sabía ¿Qué haces, güey? Aquí una piñeta Pero no la rompa Ábrela, güey Te da más loot Sí, ya la abrí ¿Me pasa el chuponcito, güey? Para ir a la mansión No Con su puta madre Vamos a la mansión A buscarlos Cayeron ahí, güey Yo además tengo chupón Y una escopeta Ángelo, ángelo Ángelo, ángelo Ángelo, ángelo Ángelo, ángelo Ángelo, ángelo Ah Bueno Había cofre hasta arriba No, no ¿Dónde está el chupón, güey? Pásamelo Aquí tienes Aquí está, güey Ah, es que pensé que eras la de acá, güey La chuli Trepeso No, eso ya Bebecita de chuli ¿Quién sabe si hayan caído todos ahí, eh? O sea, yo nomás vi a uno caer O sea, un güey Que era de traje ¿Qué le pasa a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? Yo quiero ser la chuli No sé a dónde fue Agarren honguitos, agarren honguitos Para que Para ponernos bien alucinógenos Para tener escudito Agarro cabeza Vean el puto stream, pinches jodidos Aldo, geo, descuido, hongos Onicomicosis Eso es de las uñas, ¿no? Sí, un hongo del pie No me acordaba eso de Madrid Sí, había una No, no llegó nadie aquí, eh ¿Qué tiene sonicomicosis? Ultra dengueo Ah, no, me acuerdo como era Con culitos, mira Nomás llegan cuando está distraído Che, bola de putos No El escuadrón de los putos Era de llamar Mira, de aquí está de 50 Mira, aquí tiene mi gimnasio, bien padre Hola Y yo No, chéve ¿Qué le distraes espacio, loco? ¿Para que te lleves esto? ¿O a alguien que traiga espacio Para llevar el fuerte? Mucha cosa Yo, yo lo llevo, yo lo llevo Es último que aquí hay un Este ¿Este fuerte? Sí, sí, sí Fortaleza, listo La fortaleza esa Va, ustedes me dicen cuando la tire Me pido, me pido, me pido como clutch Traca ¿Qué le pasa pa' ti, güey? Está haciendo un remix de palabras Sí, güey, lo pa' ti Se buggeó Traca Digo un chupón Para el que lo quiera ¿Qué? ¿Qué? Pero también era un chupón ¿Qué? No soy refresco en bolsa Pero si es el... ¿Qué? Yo no soy refresco en bolsa Pero si te vengo Aceptando el papote Y la que pueda Que soporte Ya comió hongo aquí Ya está todo mosqueado ¿Nos vamos al otro lado o qué? Sí, vamos a... Ay, Balin Te gusta que sean agresivos contigo entonces, ¿verdad? Sí, está Se anda bien crazy la pa' ti No, no, no Es que aquí dice Balin Aldo enojado suena sexy Es de los que les gusta que les... Ah Yo creo, Balin, ¿verdad? La agresividad Aquí hay más, aquí hay más honguitos Gracias Le dieron a Puti y nada, nada más es de siete meses ¿Cómo, cómo? ¿Qué dijeron? Dicieron que le dieron a Puti y yo, pues nada, nada más es de siete meses Es que es joven, es muy joven, todavía tiene mucha pila Soy joven, soy joven XD Oh, dicen los chavos Al fin ya duró una partida Estaba mosqueada, pero duró Disparado, su imaginación Pero cuáles, gracias por los seis Por el raid, muchísimas gracias Aquí hay otro chupón Oh, mira mi arma, pero en... En chida Gracias por el raidazo, muchísimas gracias, amigo Bienvenidos Oh, otro chupón, muchos chupones Ok, agarraron Greta, eh, a nuestra izquierda Ahí hay un... ¿Cómo se pone? ¿Y que te quieren operar? Ah, qué padre Fue muy LOL ¿Cómo dicen ahí los chavos? LOL Ahí está el... Pero el semi-música Ok, agarraron el... De este Ok, let's go Un año sin ver yo ver Al cien, dama Hay un escudo de cincuenta ahí Güey Esta... Definitivamente no cayó nadie por este lado Sí, güey Les valeó Les dio culo, güey Culo, culo, culo Qué buena canción Aquí ya estás por si quieran una de esas Uy Este copetano es buena bacha Esto no vale cake ¿Esa es de muy cerca? Era un esquivito Ahí led, güey El que acabo de destruir Agarraron otra grieta Oye, la ma también tiene, güey Espera, mele No, me tengo que estar de cerca, güey No, no, le va a dar El philis está yendo en su pedo, güey Va solo Lote, lote, lote Intentando buscar... Ah, mira, aquí, aquí Está luteado Baby, siempre sí puse el entrenamiento a las 10 Ok, baby Está bien Nos vemos ya que vuelvas, ¿no? Dime de una si no para ir a las 7 a M Es broma, es broma Uy Uy, quieto Chicos, no se les olvide que es domingo de 10, mod No, ven sus beats En 10 domingo, güey Ya 8... Ah, bueno, se trae que da De diezmo Tiene que dar el diezmo Y ahora no hay gente, güey Resulta que no hay puta gente ¿Conoces a Pimpón? Sí, Pimpón Sí Un muñeco muy guapo y de casto ¿Qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa para ti? Se lava la carita con agua y con jabón ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita Así que le dieron la puti Se lava la carita con agua y con jabón Venía a reportar su canal, gente, por terrorismo, por favor Y toma de rehenes Flor azul es piña roja, flor azul es piña roja Oh, esto sería más sencillo si no fuera dal tónico Ay, la verga, la patina Ya se mandó a ver Por favor, primera línea de ataque Desplíguense Reporten por terrorismo y toma de rehenes, por favor Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Estamos en el menos dentro de la zona Yo digo que retrosamos para acá De mí ya se han burlado Amigos, debes tener burro Ya, deja de cantar Voy a dar un embole a la verga, chas Está bueno, pues Siento como me palpita al lado derecho del cerebro Aquí de 50 para que te pongas al 100, Filiz Ya basta, Rogelio Sí, puede reportar Ay, chiquita, suena de güey Oigan, ¿por qué mi stream se cayó? Oigan, metieron en el stream que ha pasado Dicen acá, sí se ve que le faltó cuajar a la pati, padrino ¿Cómo? ¿Que yo qué? Que te faltó cuaje, güey ¿Cómo te ves? La soltera número uno Chaparra, pero cuajada ¿Qué es cuajada? No sé, güey ¿De qué cuaja? ¿De qué no ha cuajado? No sé Entonces le faltó tiempo, pues Qué risa que sí me sabía, Shrek Y ahorita ya no me acuerdo Tengo como mil años que no había visto una de... Ajá ¡Qué buena peli, qué buena peli, la neta! Porque ya no salen pelis así tan buenas Miren, una grieta del invocador, ¿la quieren? O mejor me llevo a la fortaleza Fíjate la fortaleza Oigan, ni la gente Oigan, este... No hay gente, güey Lo único que sí la forzaron bien cabrón con el Shrek No me gustó ahí las 50 partes del Shrek ¿Cómo? La del... ya a partir de la del rey Arturo De hecho, yo creo que solamente la 1 me gusta No, la 2... Ay, a mí la 2 de hecho me gusta más La 2 superior, sí, la 2 es superior a la 1 en muchos aspectos A mí sí me gustó mucho más la 2 Está más chida, en pocas palabras La 2 sí es buena Güey, está... o sea, está en la madrina El príncipe es canta... El príncipe... ¿La 2 se te hace forzada? Sí ¿La 2 se te hace forzada? No me la verga ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Qué diablos estás diciendo? ¿Cómo lo tienes? Yo le pego, güey Oh, mames, qué pute Si te quiero, me acuerdo hace mucho que no la veo La 2 es cuando se hace chula guapo El príncipe encantador ¿La de príncipe encantador, güey? ¿Cómo que cuál? El príncipe encantador, venga Ah, está bien, está bien Ah, miren, un homo Aquí estoy mi familia Llegamos a la casa del party, güey Voy a ir por el drop El drop Ahora vayan a reportar a ama, gente Por lo que digo, por favor La dragón es la primera Solo el pene duele así Only they can earn my own Porque Aldo se cree el Shrek guapo Por eso No, me parezco que es diferente Pero no me creo A mí me caga O sea, a mí me caga Porque siempre me dicen que yo soy Rupenstilsky, güey De la 4 ¿Sí es la 4? Sí, la 4 Me caga, güey Me caga Me dice ¡Firma, Shrek! ¡Firma! Haciendo misiones como en el OG, bro Sí Güey, no hay gente, güey Yo creo que voy a ver la 2 Para ver Yo no quedé en 21 A ver, ve la 2 Para que refresque tu memoria Y digas, qué increíble La 3 muy nada queverienta La 3 está bien culerita La 4 también Oigan, estoy muy sola A mí me gusta de la 2 la escena Donde le encuentran una bolsita blanca al gato Y le hace ¡Eso no es mío! Eso es genial Amo el gato con bordo ¡Eso no es mío! Yo no vi la última película que salió del gato Usted lo sostiene y yo lo golpeo ¿Es buena? Por ti, baby ¿Es buena? ¿Cuál? La última del gato La última del gato ¡Oh, se caiga! Es buenísima La última del gato con botas es muy buena ¿Y esa dónde sale? ¿En qué plaza para más está? No sé, güey Vamos, no sé No sé dónde pasan las de Dreamworks Podemos ver las de Shrek, baby ¿Star Plus, baby? Ah, pero hablas Hablas Ah, la del gato con botas La 2 Güey, es buenísima Tiene el mejor Bueno, no es villano Pero es como un villano En HBO dicen En HBO dicen, ajá Ajá, en HBO Tienen que verla, güey Está muy buena, güey Sí, güey Me encanta Sí, no fuimos a verla No sé por qué Pero no fuimos a verla De pesos, de tres pesos Muy buena Porque pues no quisimos verla La verdad Ay, aparte el perrito Es hermoso Ya, spoileaselos todo a Patti Si quieres, güey ¡Están reviviendo! Mira, lo mejor es cómo termina, güey Porque termina así ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Están reviviendo! Ahí va, hay gente ¡Vamos, vamos! ¡Están reviviendo! En Tomato Ahí va el Triger, güey Ahí va el Triger Yo te lo canto Ahí voy Lento, pero seguro Van en un carrito de golf Vaso, estás medio adelantado, eh Es que tiene chupón Les di advertencia Les di tiros de advertencia Guay, increíble esta arma, eh Yo voy a dar fuego de cobertura ¡Fuego de cobertura! Te voy a dar a fuego de cobertura Que se llegue, güey ¡Ya! Dale, dale, dale Están en contrasona Tenen snipers Están en contrasona, eh Tenemos la de ganar Tienen que salir ellos ¿Quieren que pongan mi... Ah, no, el fuerte no, ¿verdad? Están adentro de la zona ellos Nah Tienen que salir, tienen que salir Voy por este pinche vaso Me ni veo, ni madre Oigan, ahí viene esta cosa Uy, me pegaron de atrás ¡Está, güey, aquí arriba! ¡Hala, verga! Le subió Se mató No estoy dando una mierda, eh ¡Ay, yo no tengo chupón! Gracias, refín Yo no soy refresco En bolsa ¡Adiós! Las nalguillas del baby ¡Cambia, güey! No tiene una Me la zona de tres pesos Acá hay un güey todavía Listo Está menso Ya sé, se vale atinar Déjenme en paz Hola, carita ¿Buenas visto? Eh, agarren nuestras de estas, porfa No está tan menso Sí, voy, déjame Me curo Y voy Oh, está muy lejos Yo creo que no ¿Dónde vienen los otros güeyes? De ahí atrás De donde están nuestros marcadores Aguanta, ya voy para allá No, era mejor Era mejor ir Y luego ya Ponerte el bote Ah, tú tienes chupón Tú vas por ellos, ¿no? Espérate, espérate Posiona el fuerte No, bueno, sordos Están en su pinche Están en la zona No sé qué están haciendo Sordo, sordo Sí, sordo Sí Chilaquil sabroso Qué padre tú, user Y sé qué están haciendo Tú dices que no Me importa Escuchad Están bien loquillas Están esperando que vayan Por las Por las tarjetas Sí A ver, voy a agarrar unos honguitos Por aquí Me tristeza Sí, güey Espérame, güey Ya voy Mira, llevo una grieta, ¿eh? Si se pone difícil Ah, fueron por las tarjetas, amigo Se volvió a meter la sonda ¿What? Está muy raro este pedo, güey Sí se puede Ay, no No la verga, güey Otro pendejo ahí esperando Güey, ¿por qué no se muere? La puta sonda no pega, ¿o qué? Güey, creo que ellos Lo están haciendo muy a propósito Mejor tenían boti o algo, ¿eh? No, 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 no sé No entiendo Tienen vida infinita Sí Ya lo tengo chupón yo Para llegar Iban a ir a revivir a su compa Tengo grieta yo ¿Quieres que la usemos para llegar? Eh... No Para que agarre en una altura Está en todo el bosque, de hecho ¡Ay, me caiga! ¡Ay, me caiga! Hay un güey aquí, mira ¿Lo ves? Es el de ahorita No sé si se ha buen día lo que estoy haciendo Pero... ¡Ay, chinga su madre! No sé lo que hago Pero luzco sensacional haciéndolo Ahí está adentro ¿Lo viste, Pati? Sí, ahí está Mira, ahí lo vi Está, ya se fue ¡A la verga, güey! ¡Pinche perra! Más putos no pueden ser, cabrón ¡Ah! Voy a morir ¡Ay! No te muero Tiene... Casi te he ido, güey Pensé que estaba el puto piso Oye, no, necesito bajar Pero voy a... Ah, no, sí, bajo por aquí Mira, por ahí, por ahí Adiós Pensé que había pinche piso ahí, güey ¡Hola, Uriel! Necesito encontrar healing, amiga Eh... Ah, no tengo Iba a decir que tenía, pero no ¡Ya! Mira, aquí hay otra fortaleza Había granadas, no las vi Voy, ahorita me la llevo ¡Ay! Pinche jodido No, mira, ahí está otro botín ¡Jéje! ¡Cúbreme, eh! Chécate, chécate Atenta con la fortaleza Sí, 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 sí Al mismo pinche perro bastardo Lo volvió a matar ¡Hola, Pocoman! ¡Diense, amigo, diense, amigo! ¡Diense, amigo! ¡Diense, amigo! ¡Diense, amigo! ¡Diense, para acá! ¡Guau! Yo voy a cerrar porque tengo modales Espate, 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 eh No te vas a mover ¡Puti, puti! Hombre, se la balazaron a Puti ¡Ah! ¡De dónde no los vi, güey! No, trifijo Ahí viene un Un güey de Star Wars Adiós Creo que son de equipos diferentes El güey Y el otro güey Y el otro güey también ¡Hay un güey acá abajo! ¡Abajo! Está aquí abajo, mira, aquí Ve que sin balas, güey ¡Qué puta buena suerte tengo! ¡Güey! ¡Sin putas balas! ¡Ah! No puede ser ¡Qué bueno porque yo quería ir a hacer pis! ¡Ve que sin putas balas, cabrón! ¡A la verga, güey! ¡Lo iba a matar, güey! ¡Qué puta suerte! ¡Qué buena error la pusieron! ¡El panadero con el pan! Bueno, yo voy al baño rápido ¡Ah! ¡Qué puta madre, chat! ¡Me quedé sin balas, güey! ¡Ah, sin putas madre! Bueno, NT GG's EG's Solo alcancé a rematar a uno, güey ¡Qué mal! ¡Qué un lucky! ¿Los llevó alguien? Ya se los llevó a la verga Ya el último equipo ¡Gústame que sí! ¡Balas en todo, güey! ¡Dame un bechito, por favor! ¡No me mato! ¡Dame un bechito, me mato! Pero, ¿en dónde lo quieres? ¿En dónde? En el cachetito Ok Se lo mando Pero, ¿no se escuchó? Sí, no se escuchó No, ya lo hice ¡Ah, picho vato, güey! ¡Fue sin sonido, güey! ¡No! ¡Que se escuche así! ¡Mua! ¡Es que me lo muteé al micrófono! ¡Se escuche! ¡Mua! A ver, a mí, mándame uno, bebé Yo también, mi amor Ni pedo chat, mi amor Ay, ¿a qué no? ¿Anda el mamoncito, mamá, Blitz? Sí Anda crecidito el vato Anda crecidito ya, no me preocupes Oye, ya me dio mucha hambre Ya me ha estado doy la cumbre Está empezando a doer la cabeza Ahí también Y esta es mi última Esta es mi última Esta es mi última, yo creo, amigos Así que jueguenla Para ir a final Jueguenla con todas las intenciones de ganar Alberto, a los cinco ¡Qué pedo, amo! ¿Estás bien? ¡Qué pedo, amo! ¡Qué pedo, amo! ¡Qué pedo, amo! Lo hiciste bien, papu, niña Vamos a... Dicen, what, amor de tres Es una mala relación Aldo, Phyllis y Ama Solo el amor duele así Amor de tres Ama se despedía todas las noches de Phyllis Sin saber que Phyllis secretamente se veía con Aldo después Sin saber que Phyllis prendía su Switch Para una vez más tener una cita con Aldo Geo En el Smash ¿Por qué? Se iban a VR Se metían al mundo VR En el que ahí se encontraban todas las noches El único escape que tenían de la realidad El VR Ahí encontraban su paz interior Y podrían sacar todo su amor que habían guardado durante el día ¿Y qué? ¡Phyllis, por favor, ya! ¡No, por favor! El Aldo ya lo tenía bien estudiado ¡Ey, Aldo! ¡Cuando escutilló fuera! ¡Ah! ¡Eh! Aldo, ¿no has visto el capítulo que te dijimos de Black Mirror? ¿Cuál? ¿Se lo has visto? ¿Cuál, güey? ¡Ah! Ya le dijimos que lo viera y no lo ha visto Es cierto ¿Ah, no lo has visto? No, creo que no lo he visto, güey ¡Que lo oí! ¡El del videojuego, ¿verdad? ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pero del Black Mirror! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Están listos para morir? ¡Sí! Creo que es de la primera temporada ¡Es del Black Mirror! ¡No, no! No es la primera ¿Están listos? Sí No Estoy lista Es la de Miley, es la de Miley No, la de Miley no es esa Ay, me sale una puta basura O sea, es la temporada de la de Miley Ah, sí, 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 donde sale ¡Puta! ¡Desgraciado! ¡No mames! Hay un chingo de frente aquí, eh Maté a un Spiderman aquí abajo ¡Putas, ya! ¡Ay, es que llegaron todos! Mira, atrás hay otro Me inmolé, güey Pero llegó otro acá atrás ¡Dale, Phyllis! ¡Dale, Phyllis! ¡Tú puedes, papu! ¡Defiéndela! ¡Ven, güey! ¡Ay, amigo, güey! ¡Ah, mamá, me intento revivir! ¡Rafiando, me intento revivir a mí! ¡De onda, onda, onda! ¡Anda a venir más! ¡Fyllis! ¡Ah, no! ¡Fuego de cobertura, Phyllis! ¡Está apoyando! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Buena! ¡Buena! ¡Bala verga, me quedé en dos de vida! ¡Eso es excelente! ¡Patty murió, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ya la agarré, ya la agarré! ¡Aquí hay un bote! ¡Córrese! ¡Ah, úsalo tú, güey! ¡Tú estás en cero! ¡No, pero yo estoy usando otro! ¡Ah! ¡Úsalo tú, ama! ¡Úsalo tú! ¡Don't worry! ¡Ahorita encuentro uno! ¡Úsalo, úsalo! ¡Aquí hay otro bote! ¡Aquí hay otro bote! ¡Sí! ¡Úsalo, úsalo! ¡No, tú, no! ¡No, tú! ¡Úsalo, úsalo! ¡Viene alguien! ¿Dónde, dónde? ¿Lo ves? ¡Tú, tú! ¡Ándale, tú! ¡Va la verga! ¡Güey! Literalmente mi pinche suerte fue que el cofre que abro, güey, trae una puta bazooka, güey. Está... ¿A alguien le gusta la escopeta morada? Esta... ¿La Sparse? A mí no me gustó. La Pum. Sí, a mí. ¡No, agárrala, Aldo! Porque tú eres más bueno con esa. ¡No, no, no! Tú eres más buena, amiga. Yo confío en tu sabiduría. No, no, tú, agárrala. No, tú, ándale, amigo, tú. No, por favor, agárrala. Dispara rápido, porque ahorita disparó bien lento. Ándale. Eh... No, esa no dispara rápido. Eh, vienen cohetes, eh. Nos están disparando no sé de dónde. Viene gente de la pinche gasolinera, güey. Agárrala, baby. ¡Cuidado! Yep. Viene gente de la gasolinera, eh. Ok. Yo confío en ustedes. ¡Mira, una bazooka! ¡Vuela, él es la jeta! ¡Ay, qué sencillo! En el torneo. Me mató el pinche mariana. ¿Quién agarró la bazooka? ¿Con qué? Ah, yo la agarré. ¿La quieres? Sí. Me empezó a aventarlo de sus pedos, como decía él. Sí. ¡Ah! No mames. Las bombas. Sí, no lo vi. Está bien dormida. ¿Puede atrás? ¿Dónde, dónde, chat? ¿Dónde hay gente? ¿En la gas? Dicen. Ah, ya lo vi. Eh, no sé, no vi nadie, pero me voy a curar el botiquín. Pérdame. Qué grande, chat. Los TKM. Ya les había dado botis, ¿no? ¿Cómo? No, el esqueleto. Ya les había dado botis. Sí, sí, sí. Vine aquí a la gas. ¡Va a revivir a Pati! ¡A Pati! ¿Se puede revivir a la derecha en la carretera, amigos? Hay una para revivir. Ah, déjenme, güey. Se me olvidó, perdóname. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Todo bien, todo bien, güey. No pasa nada. Revivan a Puti. Y yo, no se olviden de mí. Tranquila, Patricia. Vamos por ti. Ah, chinga. Baby, me atropellaste, bro. Perdóname, bro. Aquí está. Hey, de pato. Te lo agradezco. El racismo viene con el color de piel. Emoción revivir. Me llevan a hacer más Puti. Oigan, entonces ahorita no se pueden utilizar los carros, ¿verdad? No. No hay carros. Me había dado cuenta, bro. Ah... Yo tampoco me había dado cuenta. Solo los... los carritos de golf. Oh, yo tampoco no me acuerdo... Hay cosas como que no me acordaba. Vamos palagando. Hay que movernos de una vez. Dame ride. Gracias. ¿Quién disparó ese misilazo, güey? ¿Un Rocket Ride o qué, Mialdo? Ya no me salen, güey No sé si cambian el hitbox de la bazooka o qué pedo Oigan, ¿ustedes llegaban a jugar Rocket League? Sí Sí Está bien bueno, ¿no? Yo lo jugaba siempre, pero ya no Ya no soy FIFA Sí lo llegué a jugar, pero estaba difícil ¿El Rocket League es de FIFA? Vamos a la zona, vamos a la zona Bueno, según yo no sé fijes Pero está bien bueno, la neta Sí, es como fútbol Pero en carros Ajá Oh, el chuk Está chido Mira, para Puti Agarra este Puti Ah, sí Salió el cuchao, Simón Metieron el rayo McQueen Ah, sí, lo vi También hay patinetes La tienda rota también, no se queda para siempre Ya lo puedes comprar siempre Eh, ¿cómo? El cuchao La tienda del Rocket Creo que rota o no sé De la neta no estoy seguro, güey Déjalo hablarle al nene de Kireirip Esa vez esas cosas Vale al nene Al gran nene Aquí hay uno de 50, Phyllis Para que te pongas al 100 Puta No, baby No tenía nada de balas de escopeta Oigan, eh, bueno Voy a usarlo Espérenme Perdón, baby Mi colita ¿Qué vas a usar? Eh, el cuchao este para mi escudo Ah, ya Tengo roste de escopeta, baby O sea, solo es por tiempo limitado O sea, si se acaba el tiempo Ya no lo pueden en la tienda Hasta dentro de un ratote O sea, no se queda en la tienda Un saludo para Uber Ah Pues eso Ah, ok, ok Al dojeo arbusto Se le sale el chile Buscar Solo, piso Pero, ¿cuál arbusto? El que traigo puesto Solo el piso Al dojeo se le asoma del arbusto Buscar Venga la alegría Ay, me encanta el de Venga la alegría El de Venga la alegría le dio el plus Se la fío A huevo ¿Alguien trae este... Fortaleza? Arremolando la repújala, sí Arremolando la repújala, ¿no? Güey, ¿han visto el programa de Se Vale? Bueno, que ya no existe Pero donde una morra Se rompe el coxis Y empieza a la bailar Arremolando la repújala Arremolando la repújala Arremolando la repújala No mames Sí, pero... Están reviviendo acá otra vez, güey Sí, la verdad no sé cuál era O sea, vi el clip De Conoceran la Madre Pero no sabía yo de... Güey, ese programa era genial Porque ponían a los conductores A hacer mierdas así Y les valía a verga Su estabilidad física y mental Pero, ¿qué más hacían? Es que yo no acuerdo Que lo veía Pero no me acuerdo Eran retos así, güey Pero casi ni tenían protecciones Y iban en carritos de golf Y luego se volteaban a la madre Ok, alguien Ay Ya vi Voy a... Voy a oberse, vale Y me voy a copiar todo Para hacerlo en mi directo Deberías de hacerlo, amiga Pero con seguridad Ajá, pero con seguridad Igual así, sin seguridad Hola, güey Y cada vez que alguien Se rompa un hueso ¡Ay, güey, aquí conmigo! ¡Estoy muy sola! ¡Ay, me llegó otro por atrás! ¡Mierda madre! ¡Bandeja! Dios ¿Qué es? Llegó otro equipo ¡Oy, otro vato! ¡Otro vato! ¡Llegó otro equipo! ¿No más, se mueven todos? Ok Sí Cambio de arma Ya sabe dónde estoy No, no, no Estoy oculta Por favor, vengan por mí ¡Ayúdanme! Están ahí abajo Están ahí abajo ¿Dónde está Putty? Mira, no sabe dónde estoy No sabe dónde estoy Me está buscando Mierda, yo también Yo también ya tengo hambre Y eso que comí antes del esquema Ah, pero es que ya pasaron cinco horas Con razón Estoy enojada Otra vez No los veo Mira, mira Aquí está conmigo Donde yo estoy Justo aquí está una Perra Agachada Ten cuidado ¡La verga! ¡La batallita! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue arriba Justo arribita ¡Ah! ¡Agarró grieta! ¡Ay! Me muero ¿Te moriste? Sí ¡Ay! ¡Uy, pero! Ahora todo lo depende De usted, sensei Enséñale ¿Por qué es el sensei? Sí, era una vieja ella ¿Y mi chancla? Aquí está Aquí ¿Qué les pasa? Había una fortaleza Para aquí, ¿no? Sí, sí, sí Yo la dejé Pues yo me morí Ponen Aldogeo en shorts Apretados Buscar Se le marca en el camel toe ¿Dónde está la fortaleza, güey? Aldogeo, pulgo a buscar ¡Uy! ¡Gol, go, go, go! ¡Listo, listoso! ¡Ok, lego! ¿No se puede relay? ¿Está difícil? Aldogeo se le marca el chilipepe Aldogeo se le marca el chili... El chilorio Yo creo que no se acaso revivir Vayan para zona B ¡Ay, gente! ¡Ah, vale mal! ¡Molly, pati! Más que vecinas El what, pat, ¿no? El what More than neighbors Ponen Aldo por philis Cum hardcore video ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Harkor! ¡Harkor! Acá ponen Aldogeo Just Dance Tieso Perdóneme por ser tieso Dí lo mejor de mí Se los juro Aparte que hace Es un stream especial Pues dicen esas cosas Just Dance fue lo único En lo que posiblemente Le pueda ganar a Aldogeo Deja tú, güey Saqué un chingo de superstars, güey En un chingo de rolas Hasta en Rasputin Saqué superstars, papi Hombre, me tiraba al piso Como ruso, güey ¡Ra, ra, Rasputin! Voy a buscar ese de directo Creo que me la pasaría bien Ahí lo borré, de hecho Esto justo lo borré, güey Nah, ¿por qué, güey? Aldogeo Six Flags Accidente Falda Fili se agacha Se le ve todo Despuido Pipa en la mano Hay una bandida Que me llama Quien es mi lana Y no está mal Porque me sed Un tipo animal No tengo armas, amigos Estoy encuerada Yo también Solo tengo La culera Estoy muy encuerada Demasiado encuerada Hay que usar armas La más encuerada Voy Mira, una cueva con un escudo Alexander, gracias por los 700 bits, men Muchísimas, muchísimas gracias, papu Te arrasco de tu corazón Gracias por esos 700 bitazos Para mí, que daripo Te lo agradezco Acá hay escopeta y su fusil Aquí hay escopeta Aldogeo Escote Se le marca Buscar Aldogeo Prepucio Descuido La virga Aldogeo Pesón Parado Descuido A la virga Bien directo Luzes presidas Acá hay un fusil azul ¿Eh? Luzes prendidas Así de ahí Las altas Las altas Traía las altas Robert, gracias por la prime Acá hay un fusil azul Amigos Enseña a River A jugar Me pone No creo que le interese tanto aprender chat La verdad Toma baby Gracias No me da win por ahí, compadre La win Ahí me ponen Patty Mesa Nace mal Aldogeo Pues porque soy siete vecina Les ponen Patty Mesa Nace mal Descuido Buscar Pendejos Aldogeo Piedrita En HD Me da miedo que los doctores me hayan grabado Mientras me cortaban el Me detenían el tubo en el pilingüe ¿Sabes? Sí No mames A ver mis huevillos Chiquitos ¿Ustedes tiraron la foto de la Molly? Que subió su cirujano Sí Toda Que estaba dormida Y la Molly ¿A poco? Toda dormida Con la boca abierta Y el cirujano subió Eso de selfie Y pone A trabajar Bien alegre Y se ve la Molly tiesa Hasta de fondo Con la boca abierta No mames Y la tienes para verla Sí Sí, sí, sí Ahí la tenemos Ahorita te la paso Oye, no estamos llenos de la zona La zona, la zona Por eso Pero es que hay que rodear la montaña O no tienen chupón Para subirse No No Para los que se dejar abajo Yo sí traigo Pero vamos Por aquí bien Se mamo Sí, güey Hay gente aquí enfrente de nosotros Van volando ¿Los vieron? Yo no No Oye, pero yo estoy Creo que por muy lejos No, Phyllis Pero o sea, yo se los digo Porque la Molly lo enseñó Ah, sí, se la quinta, verga Ahí lo vi Si no, no se los enseñaría Oye ¿Dónde la puedo comprar? Esa hoodie Pues es Rip and Deep Pero creo que ya no la tienen, güey Y la última vez que fui a Rip and Deep Ya no la tenían Se la olvida pagar el stream Descuido ¿Pero por qué el todo Aldojeo, güey? ¿También ponen a Phyllis? Molly y Phyllis son hermanos Buscar ¿Qué? Molly y Phyllis son hermanos Buscar McTrio, Roger, se le ve todo Venga la alegría Se le cae el sostén Buscar What, Pat? Pat y Mesa por papá de Bambi Oh ¿Y Phyllis? Pat y Mesa incubadora descuido No tienen, este, fortaleza Sino aquí nos vamos a hacer sándwich Pat y Mesa debe estar con el chucru Ay Aguas, hay un chingo de gente adelante Pati, pati, pati Ay Pero no dispares Se fue bailando Sí, güey, se pasa de verdad Yo me fui Yo no me di cuenta Hay un güey tirado Hay un güey tirado Podemos escuchar Ya lo mataron, eh Otro cabrón es aquí Pati Ey, alguien me está disparando Está dentro de la casa, está dentro de la casa Están peleándose la casa, eh Mira, ahí hay un güey, ¿lo ves? Ah, se mataron mutuamente porque lo rompí Hay un güey arriba, hay un güey arriba Diste ayuda Espérate, no veo Voy, voy, voy ¿Le di 60? No, ha explotado todo Tiré la casa Ahí llegó, ni lo veo Tiré la casa Ha tirado Eh, por la derecha vienen sus amigos Ah, tengo uno aquí Está un tiro, está un tiro Ah, pensé que eran ustedes, güey Qué pido, me confundí Arriba uno, arriba uno, arriba uno Sus compas creo que... Ey, 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 ey Pensé que era uno de ustedes ese güey Por eso me saqué de pedo bien cabrón Son las 12 Ahí viene uno ¿Vin otro? Sí, aquí estaba Aquí, ahí para que se curen Ah, soy yo, soy yo Güey, me lo dejan, es el chuk-juk Paro ¿El qué? El chuk-juk ¿Eso se llama? Sí Aquí hay una potigrande también Creo que se llamaba chuk-juk, no recuerdo Gracias, Chakmai Me intentaron disparar De no sé dónde, no vi Muy buena eso La rifaron, team Son grandiosos Increíblemente vergas ¿Ocupas kill, baby? Eh... Ocupo... Tenían buenas armas, güey Qué pedo Aquí, para que se pongan así Al 100 ¿Esa escopeta es buena? No, no, no Ay, pero se llevaron la mía No, aquí está Ocupan balas Alguien, todo bien, ¿no? Yo todo bien, pa Yo todo bien Creo que es mejor la K47 Ah, Crystal Molly Regaderazos Video filtrar Regaderazos, güey Es un regaderazo Ey, miren Aquí hay un montón de estos ¿De qué son? Miren Hay un chuk-juk A la verga, guau O chuk-chups O como se llamen Chuk-juks Agarren a alguien Agarren la fortaleza La vamos a ocupar para Ahorita, para esta zona Que no vamos a tener Dónde cubrirnos Bueno, me la voy a llevar En el lugar del chupón El chupón es para rushar Si planean rushar Adelante Si no Podemos ir Podemos ir arriba De la ¿Vienen conmigo? ¿Vienen conmigo? ¿Vienen conmigo? Ustedes jugaban Vienen conmigo Vienen conmigo Vienen conmigo Voy, voy, voy ¿Dónde estás? La tiróleza La tiróleza Verga, hay un güey ahí arriba Ay, nunca falta el culoncito Pinche culo seco Me va a tardar un chingo En subir, güey Bájate con espacio Con espacio Ya me bajes Hay un güey ahí arriba Esa se gana Ay, ¿cuándo voy a poder llegar, güey? Nunca va a poder llegar Hay un güey está arriba ¿Le quieren rushar? Creo que nomás está solo Creo que Hay un güey ahí Va a tener que salir Lo rompí, lo rompí A ver, voy a ir A la tiróleza Sí, yo también Se bajó Se están peleando cojo Tira dos Oye, pero le estoy dando ya Ya Buenísima, eh Queda un pendejo ¿Cómo andaba? A la verga Me está dando abajo No sé dónde ¿Lo vieron? Acá está Acá Ya, ya Está Le bajé 22 Le botó los 22 45 Le quité escudo Ah, soy una verga Adiós Ah, buenísima, eh Queda uno Queda un pendejo Queda un pendejo, amigos Es una estresa ¡Vamos! ¡Se murió! ¡Se murió en zona! ¡Vamos! Arriba Me tardé como tres años en llegar Me la mamé Ponen Aldojeos Nahual Pruebas Aldojeos se masturba como perro Pruebas ¡A la verga! ¡Ay! Bueno, nos retiramos con honor ¿Cómo hace el perro eso? Me la mamó Creo que sí, ya lo habíamos visto Me la mamó los huevillos, güey Bueno, yo también ya me voy a cenar, amigos Yo igual, me voy a cenar Vale